buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en la carretera tenemos carretera al infierno film dirigido por robert harman y protagonizada por c thomas howell richard howell jennifer jason lage y jeffrey damon con una duración de 93 minutos del género thriller terror y acción fue estrenada en 1986 esta historia empieza con jim hasley un joven que lleva un automóvil de chicago a san diego ya por la carretera y haciéndose de noche vemos a un bose bayern beetle que lo adelanta así que mucha prisa no tiene el tipo después de un tiempo en la carretera y lloviendo como llueve entonces ve a un hombre en medio de la autopista haciendo autostop en el desierto del oeste de texas y bueno como parece que el chico es buena persona pues eso lo lleva la cosa es que él es un asesino y se llama john rider es inquietante y evasivo cuando jim pasa a un automóvil varado rider presiona su pierna hacia abajo en el acelerador rider afirma que asesinó al conductor y tiene la intención de hacer lo mismo con jim amenazándolo por una navajita aterrado jim pregunta que quiere rider él responde quiero que me detengas cosa que jim y parece ser que no lo tiene muy claro entonces cuando jim y se da cuenta de que rider nunca se puso cinturón de seguridad y la puerta del pasajero del automóvil está entre abierta lo empuja hacia la puerta cayéndose fuera del vehículo después de eso y aliviado jim continúa su viaje más tarde cuando ve a rider en la parte trasera de un automóvil familiar jim intenta advertirles pero se ve involucrado en un accidente entonces algo aún más tarde se encuentra con el coche bañado en sangre de la familia y bueno lo echa todo vomita quiero decir ya en una gasolina abandonada rider acorrala jim pero simplemente le arroja las llaves que recogió del vehículo de jim una vez en él estaba adentro en el almacén después de que rider se va en una camioneta con dos pasajeros jim lo encuentra nuevamente en otra estación de servicio donde la camioneta casi lo atropella al chocar contra las bombas de del depósito de gasolina mientras jim huye como puede claro rider hace que la estación explote ya más tarde en un restaurante al borde de la carretera jim se encuentra con nash una camarera que se que se lo toma todo con mucha calma y al final de ver a jim muy desesperado lo deja entrar para que pueda llamar a la policía la cosa es que después de llamar a la policía nuestro amigo jim se relaja en la barra de bar y pide algo de comer nash la camarera parece ser algo receptiva y bueno al parecer los dos se entienden bastante a gusto entonces cuando se está comiendo su deliciosa hamburguesa con patatitas se encuentra un dedo y se da cuenta de que rider sigue estando por aquí jim sale de la cafetería de la gasolinera cuando la policía arresta a jim ya que rider ha incriminado al chico por sus asesinatos aunque la policía duda de su culpabilidad lo encierran durante una noche como protocolo más tarde cuando se despierta encuentra la puerta de la celda abierta y todos los oficiales muertos pues nada a otra cosa se ve que el otro anda a sus anchas cargándose a todo cristo jim entra en pánico y huye con un revólver en una gasolinera ve a dos oficiales los toma como rares y habla por radio con el capitán esterage el oficial a cargo de la búsqueda de jim cuando esterage convence a jim de que se rinda raider se detiene y mata a los dos oficiales que lleva ya una buena carrera el coche patrulla se estrella y raider vuelve a desaparecer después de considerar brevemente el suicidio jim llega a una cafetería donde raider se enfrenta a él después de señalar que el revólver de jim está descargado raider le deja varias balas y se marcha entonces sube a un autobús donde se encuentra con nash e intenta explicar su situación después de que un coche de la policía detiene autobús jim se rinde nash la camarera aparece con el revólver de jim que no sé por qué se está metiendo a estos líos pero bueno ella sabrá desarma a los oficiales y huye con jim en su patrulla mientras la policía los persigue raider se une a la persecución y asesina a los oficiales provocando un accidente automovilístico masivo y en el acto final de esta historia jim y nash abandonan el coche patrulla y caminan hasta un motel mientras jim está en la ducha raider secuestra a nash él la busca y es descubierto por esterage allí se encuentran con nash atada entre dos camiones con una mordaza en la boca raider está el volante de uno de ellos y amenaza con destrozar la el agente le dice a jim que sus hombres no pueden disparar a raider ya que su pie se deslizaría del embrague lo que haría que el camión rodara y así mataría a la caballera más tarde el chaval entra con raider quien le da un revólver y le dice que dispare pero jim no puede hacerlo raider seccionado suelta el embrague matando a nash stretch lleva a jim pero jim creyendo que la policía no puede retornar a raider toma el revólver y el vehículo del agente para perseguir el autobús de la prisión de raider raider mata a los agentes y salta a través del parabrisas de jim cuando el autobús estrella jim pisa los frenos enviando a raider a través del parabrisas y hacia la carretera entonces raider desafía a jim a atropellarlo lo cual hace porque no cuando jim deja su auto para observar el cuerpo de raider raider se vuelve a levantar y jim le dispara repetidamente con la escopeta finalmente matándolo jim se apoya en el auto desterage aturdido y fuma un cigarrillo mientras se pone el sol fin de esta historia carretera al infierno comienza con una premisa muy simple pero lo complica gradualmente a lo largo del tiempo de ejecución al principio piensas que será una simple película de persecuciones con roger howell y en busca de thomas howell pero luego howell es incriminado por los críneres de howell y está huyendo de la policía todo el rato definitivamente esta no es una gran película pero es una buena película y se vuelve demasiado exagerado hacia el final pero hubo muchos giros y vueltas en la historia que me mantuvieron interesado por ejemplo conocí a esta película por una sola escena pero cuando la vi hace ya unos añitos pues me gustó mucho aquí toda la carne está en el asador y esta película es claramente la danza de la muerte entre howell y howell c thomas howell le tiene mucho miedo a roger howell en esta película y es algo que se hace evidente durante todo el rodaje esta película es ridícula y vamos a ver que no quiero explicarme hay más reveses y confrontaciones del tipo gato y ratón alucinantes en los primeros 20 minutos que en la totalidad de un thriller promedio con esto quiero decir estás a punto de ver una película de este tipo y puedes predecir que una estación del servicio estrellará en un infierno de llamas ardientes y maravillosos efectos especiales de hollywood ese es un hecho la mayoría de las imágenes lo guardarían para el acto final pero carretera al infierno lo establece aproximadamente en la marca de los 23 minutos porque ese es el tipo de película que es no es difícil ver por qué la cosa es que howell transforma cada interacción entre él y howell en un hervidero teórico de sadismo salvajismo y deseos sexuales primordiales cada vez que howell está cerca se puede decir que está pensando intensamente en besar a hacer tomas y luego tal vez en romper el cuello después este film es tenso melancólico y aterrador hay muchas palabras para describir la película de serbe de 1986 de hitchin el cartel de carretera al infierno hay una profundidad en las ambigüedades que hace que la película sea gratificante más allá de la acción poderosamente visceral y eso se presta a su naturaleza de culto mi valoración de carretera al infierno es de un 8 sobre 10 viéndola de nuevo me sorprendió lo bien que se ha mantenido esta película durante las últimas décadas ya que todavía tiene un golpe en el estómago que me dejó sin palabras especialmente su final que me dejó alucinado por su representación franca y su desenfrenada masculinidad recta y fría como una piedra elevando el estatus de la película a la del clásico nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado